Está bien la página web de Asesor Stick, acabo de descargar un formulario para inscribirme. Me habló de ella una amiga que conozco hace tiempo, se llama Carmen, déjame ver, igual aparece en la base de datos. Mira, aquí tiene su ficha, puedes enviarlo en email. Sí, y aquí hay más material multimedia descargable, como el clip del TPV que llevé a Paco. Parece que es una red de colaboración, donde cada asesor puede aportar su experiencia. Es que no hay ningún libro que cuente estas cosas. Bueno, a trozos, pero luego cada empresa tiene su historia y sus problemas. Mira, aquí hay un enlace sobre gestión de inventarios, seguro que le puede interesar a Paco. ¿No vas un poco deprisa? Si informatiza la caja con el terminal punto de venta, el siguiente paso sería tener el inventario al día, en tiempo real y saber la rotación de todos los productos, hacer previsiones de existencias. A ver qué dice. ¿Gestión de inventarios? Pues nada, ni idea. Como si le pregunta por pienso para canarios, ni se inquieta. Gestión de inventarios. Controle su almacén sin moverse de la silla. El inventario es la lista de lo que uno tiene, su valoración, el lugar donde se encuentra. Las familias deberían hacer inventario, por ejemplo, antes o después de una mudanza. En las tiendas se hace cada año, para poner al día las existencias. Y la gestión de inventarios, no sé bien qué quiere que diga. Yo había oído hablar de un libro de inventario. ¿Gestión de inventarios? Dice. Es software. Más que software, es un sistema. Si usted quiere hacerlo bien, claro. Y no tiene por qué ser caro. Un ordenador, el programa de gestión de inventarios y un escáner para identificar productos con el código de barras, que ahorra mucho tiempo y sobre todo, errores. El problema es que hay que parar y cerrar la tienda para meter cada referencia. Toda la mercancía. Y mi empresa no es tan fácil. Entre mi mujer, mi hijo y yo, manejamos más de 2.000 referencias. Sí, nos dedicamos al bricolaje. Vendemos piezas de bricolaje para jardinería. Imagínese. Por fases. Ya nos dijeron que se podía hacer así. Un domingo mete 200 referencias y así vas avanzando. Pero pasas un tiempo con los dos sistemas. Hay que meter a mano los datos de todo el inventario. Pero cambiar hay que cambiar. Habrá que cambiar, pero cuando lo ponga más fácil. ¿Cómo saber el momento adecuado? Cuanto más tarde, más ventajas a la competencia. Lo mismo si vas con un proveedor grande que luego te deja colgado. O con uno pequeño. Funciona muy bien. Es verdad que lo más delicado es ponerlo en marcha. Definir las necesidades de la empresa. Instalar periféricos adecuados, como impresoras, lectores de código de barras. Introducir manualmente los datos de inventario. Definir procedimientos de recepción y ventas, entradas y salidas. Conectarlo con otros sistemas de información y verificar que todo funciona bien. Hacer alguna simulación. Gestión de inventarios. Yo tengo uno en la tienda y bien, de lo más contento. Antes hacía a mano el libro de inventario. Ahora sale automáticamente. Solo tengo que revisarlo. Antes hacía dos apuntes. El de inventario y el de contabilidad. Ahora solo uno porque los dos programas están conectados. Antes había que cerrar el local para contar todo. Y ahora puedo tener el inventario en cualquier momento y sin errores. Bien, ¿no? Mire, lo mejor para mí ha sido darme cuenta de lo que estaba vendiendo. De cuánto tiempo tenía algunos productos en almacén. No es lo mismo vender de hoy para hoy que vender algo que no se sabe cuándo. El dinero es dinero en el tiempo. No sé cómo decirle. Puedes tener datos históricos del almacén y analizar mejor cómo funciona cada producto. Pero eso lleva tiempo. ¿Es aquí donde hablan de gestión de inventarios? Me dieron esta hoja hace poco, con todas las ventajas. Un programa de gestión de inventarios. Informa de disponibilidad y plazos de entrega de los productos. Reduce costes y tiempos de inventario. Ahorra espacio. Reduce papeleo y sobre todo errores. Permite controlar los costes de almacenaje. Hay que estandarizar procesos de recepción, almacenaje y salida de mercancías. Hay información constante, resumida y clasificada sobre la mercancía, por fechas, proveedores, códigos o ofertas. En un instante se puede saber el estado del almacén y la rotación de los productos. Permite el control de pérdidas fantasma por rotura o extravío. ¿Y le han dicho lo importante que es saber la rotación de los productos? Porque de eso vivimos en el pequeño comercio. A veces es más importante que el margen. Bajo margen y alta rotación. Posible negocio. En fin, podemos hablar de eso otro día. ¿Qué te ha parecido? Bueno, para empezar le puede dar una idea. Es posible que haya que profundizar un poco. Mira, aquí viene una ficha descargable con más información. Parece que trae enlaces y referencias. Buena idea. Voy a buscar más cosas para presentarle a Paco un plan. Si tiene terminal punto de venta y un programa de gestión de inventarios, ¿qué le faltaría? ¿Un programa de compras? Eres genial. Vamos a buscar algo. Escribe un mail a Carmen de mi parte y que te ayude un poco. Yo hablo por hablar, pero ella tiene experiencia y te puede poner en contacto con gente. Ahora me tengo que ir. ¡Mucha suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!